¿Qué piensan los bogotanos? Nos han dicho a través del numeral que ustedes ven en pantalla, Seguridad Bogotá, que es tendencia nacional, muchas gracias a todos. Pero también el Departamento de Investigaciones del Canal Caracol ha realizado un rápido estudio para mostrarles a ustedes lo que piensan los bogotanos sobre el tema de la inseguridad en la ciudad. La primera pregunta que respondieron los bogotanos es, ¿qué tan seguro se siente en su ciudad? Muy seguro el 1%, seguro 16%, inseguro el 58% y muy inseguro 25%. También se les preguntó cómo sienten el tema de seguridad en comparación con el año pasado. No se siente más seguro que hace un año 84% y se siente más seguro que hace un año un 16%. A la pregunta, ¿ha sido víctima de algún delito en el último año? No ha sido víctima un 72%, ha sido víctima de algún delito un 28%. Y a las personas que dijeron haber sido víctimas de algún delito se les preguntó si lo habían denunciado. No el 59%, sí el 41%. Esta es la ficha técnica de la encuesta, en la que se realizaron 414 entrevistas telefónicas y tiene un margen de error del 4.91%. No son sí. No son sí. Gracias.